Hoy vamos a volver a escuchar y analizar a nuestro power trio favorito The Warning esta vez interpretando su maravillosa canción Automatic Sun en los EMAs 2024 que dice de la siguiente manera Ahí va, eh Poderoso Ok Si Que voz rockera que tiene Dani, incluso cantando suavecito Si menor Ah, que lindo eso Bien, vamos hasta ahí Qué buen escenario, es posapocalíptico ese escenario con las luces que bajan, los fuegos de los costados Está muy bien para poder interpretar esta canción que se llama Automatic Sun Como verás la canción ya la hemos analizado en algún otro momento No la recuerdo mucho pero la estoy pudiendo sacar tranqui Si menor Y hace lo que habíamos mencionado en su momento, el salto de Batman, ¿no? Cuando viene al... ¿Por qué? ¿Por qué el salto de... What the fuck? El salto de Batman en la música de la película de Batman del 88-89 que hizo Daniel Schman El motivo de Batman era ese Bueno Está en la misma tonalidad, de hecho, si menor Y fíjate que el estribillo utiliza tres acordes Si menor Sol mayor Y la bajada Para ir al Mi menor Y después el quiebre que hace Dani Sobre el clavijero que queda maravilloso Y como decíamos al principio, la voz de Dani Tremendamente seductora y rockera Incluso cantando muy suavecito Y Icónicos Los UU que hacen sobre el La Si Que quedan divinos Avancemos un poquito más Escuchá la distorsión que tiene todo Ahora vamos a volver con esa parte Pero el descenso atresillado que hace Dani en esa parte Melódicamente Que queda divino Porque uno se espera que sea un rock cuadrado Todo muy Como la subida Pero de repente te mete un tresillo Que va en contra del ascenso original Que queda Podrían hacerlo hasta melismáticamente Es decir, cantando una sola vocal Y haciendo el UUUU Así como hacen esto Bueno, hacerlo sobre esta parte Y quedaría maravilloso Ya lo es, pero bueno La amplitud térmica que tiene el sonido Escuchá ese bajo De Ale Dios Poderosísimo Sí, 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 sí El delay Vamos a decir algo sobre eso Ahora lo retomamos desde un poquito antes Pero viste que muy inteligentemente Pauli En esa parte como viene creciendo Uno se espera que Pum, que rompe y continúe Pero sin embargo Se ahorra los últimos golpes Queda sonando solamente la guitarra y el bajo Para luego caer con toda la furia Como vamos a escuchar a continuación Los arreglos que tiene esta banda Desde el día uno que las escuchamos Me encantan La verdad que está todo muy bien producido En vivo sonan hiperpoderosos Cuando las escuché acá en Argentina El año pasado Era como Escuchar un discazo en vivo Y era maravilloso Sin playback Sin ninguna cosa rara Salvo alguna pista que De algún sintetizador o algo Que no tienen para tocar en vivo Bueno, pasan la pista Pero lo que es guitarra, bajo y batería Y las voces maravillosas que tienen Suena todo en vivo Con muchísimo poder Y es Tremendo Avancemos Atención a la subida Atención a la subida Mirá el sol ahí Atención Proceda Ponete auriculares Si todavía no lo hiciste Porque me acabo de percatar De que hay un pad O unas cuerdas de fondo Que están haciendo una nota pedal Que no había percibido antes Y que es muy interesante El sol ahí Esta imagen es Fuá Tremendo Es una maravilla Lo que debe ser tocar En un escenario así Dicho sea de paso Pero Prestále atención A ese sonido de fondo constante Que hay A ver si lo sacamos Hay una Hay un pad Una cuerda No me había percatado de esto En los análisis anteriores Me parece Constante Sobre el sí Ahí En el medio agudo Pero En toda esta sección Que están Tocando encima Fijate como una nota pedal Puede cumplir esa función De telón de fondo Es como si fuera un teatro Y en el telón de fondo Que uno lo percibe Pero No está en un primer plano Como que no molesta Aparece ese pad Le llamamos nota pedal Porque es una nota constante Puede ser Un pedal rítmico Por ejemplo El que está haciendo También lo podés considerar Como un astinato Es un pedal Pero acá Hay una sola nota tenida Que está Constantemente atravesando Toda esa sección Se acaba Se duplica Muy bien Hermoso Viste como duplicaron En el final Porque Yo corté antes Porque la cortan antes Habitualmente En la versión estudio Por supuesto Habitualmente no Porque ya está grabado eso Pero cuando la hacen vivo Cortan antes Y acá duplicaron ese final Lo cual Es muy interesante Porque es una parte muy Ahí tensa Que dan ganas De que continúe Me ha gustado muchísimo Volver a escuchar Y analizar En esta presentación En vivo A The Warning Y a vos Si llegaste hasta acá Y te gustó este video Recordá que podés Suscribirte Darle un like Dejar un comentario Y compartirlo con tus amigos Y amigas Para que puedas llegar A más personas Por lo pronto Nos vemos en estos otros videos Que ya tengo preparados Especialmente Para vos Chau